A ver, a ver, a ver, ¿qué chismos? ¿Cuál Instagram? Se supone que tienes que estar estudiando en las redes sociales, chismosita. Mi Instagram, arroba marianacaza. ¿A poco? Sí, pero déjenme le cuento. A ver, espere. El entrenamiento canino es para que puedas cansar a tus perritos y no anden inquietos por toda tu casa haciendo dinero. Pero no me expliques más y preséntame tu cápsula. Aquí está mi tarea. Hola amigos, yo soy María Casanova y bienvenidos a Pet Friendly. Estamos con Baruch y el día de hoy nos vas a platicar sobre los deportes caninos. ¿Cómo sabemos si nuestro perro necesita de un deporte? Ok, para empezar es ver la raza de tu perro. ¿Qué raza es tu perro? Regularmente los perros que necesitan un deporte canino son pastores alemanes, pastores belga, todos los pastores. Border Collies, perros de cacería, labradores, perros con mucha, mucha, mucha energía. Por ejemplo, los pitbulls. Ok, y hay, no sé, ejemplos, razas que mayormente no necesiten de un deporte canino, pero en específico si un perrito es demasiado inquieto y que lo necesite. Claro, claro, eso tiene que ver con mucha lactitud. ¿Cuánto dura un entrenamiento canino más o menos? Ok, un entrenamiento canino por vez debería de durar más o menos unos de 10 a 15 minutos por vez. Puede ser 3, 4, 5 veces en el día, pero por vez, únicamente 10, 15 minutos. Pueden hacerlo desde casa, pueden seguirnos en las redes y checar todos los tutoriales del mundo, seguir en YouTube lo que necesiten, pero también si tú lo mandas a un lugar específico para que tu perrito entrene y haga esas cosas, ten por seguro que lo hará. Mucho mejor. Entonces, ahorita tú nos vas a enseñar un poco de entrenamiento canino para que todas estas personas que están en casita también lo puedan hacer, ¿no? Claro que sí, les voy a mostrar. Ok, bueno, comencemos. Esto es un circuito de saltos únicamente, ¿sale? Lo que vamos a hacer es que el perrito nos siga con técnica de luring que muy probablemente les voy a hablar en otras cápsulas. Esto se trata de que él siga mis manos con un premio que yo tengo aquí. Puede ser un juguete, puede ser un treat, puede ser una salchicha, lo que ustedes necesiten. La tenemos aquí, lo que voy a hacer es guiarla con mis manos para que ella vaya por diferentes obstáculos saltándolos y chequen. Va. Bueno, amigos, si esto fue un entrenamiento canino, tú también terminaste bien cansado. Ahí les puedo decir, ¿te cansa el perro o te cansaste? Amigos, bueno, sigan viendo Pet Friendly para más consejos y mayor información. No olviden seguir a ellos en sus redes sociales que están aquí y a las mías en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo Pet Friendly. Bye. Me gustó mi tarea, ¿cuánto tengo del 1 al 10? Pues bien, dicen por ahí que el alumno supera al maestro. Tienes bien, Mariana, la importancia de entrenar perritos. Tú muy bien, me encanta. Tienes bien, mi sección Pet Friendly y aparte traje a mi amiguito Baruch. ¿Por qué nos va a enseñar aquí sobre el entrenamiento canino? Ya estoy aquí con Baruch que trae a Nube. Vimos en esta tarea que presentó Mariana la importancia del entrenamiento canino, que como lo decía, no es para todo tipo de raza, pero Nube sí puede ser entrenada. Baruch, cuéntanos. Claro que sí. Mira, Nube es un perrito que ya tiene 11 años, ya va entrenando toda su vida y es súper tranquila, como todos pudieron ver el día de hoy. Y yo les recomiendo que si quieren un perrito súper entrenado, súper tranquilo, practiquen con él 15 minutos al día. No necesita más y va a ser increíble. Yo sé que Nube hizo la tarea y quiero que pongan en práctica lo aprendido con Nube en estos momentos. Baruch, ¿qué los puedes hacer en estos momentos para que vea la gente que Nube hizo muy bien su tarea? Lo que vamos a hacer va a ser exactamente lo que vieron en la cápsula. Nube va a saltar este salto y vamos a hacerlo súper rápido. Muy bien, Nube. Nube. A ver, Nube, por allá. Vamos a ver si Nube en estos momentos, Baruch, va a poner a prueba con su mano encantadora las habilidades de Nube. ¡Adelante! ¡Saca! ¡Saca! Oye, Baruch, ¿puede brincar también Miss Moni? A ver, va, va. Disculpenme, disculpenme. Me derró a Miss Moni. Sí, sí, también, también. Ah, que si me tiro ahí, que si me puede brincar. ¡Sí, vamos Miss Moni! Me encanta Miss Moni que es muy arriesgada siempre. ¡Adelante! A ver. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, Miss Moni! ¡Ay, no! Que no le gustó. No le gustó Miss Moni. ¡Ay, sí! Lo siento Miss Moni, lo siento por ponerle esta prueba tan difícil para usted. ¡Muy bien! Baruch, 15 minutos diarios. 15 minutos es todo lo que necesitan sus perritos, mucho amor, atención, premios, caricias, como pueden ver que ahorita están premiando Nube. Eso es lo que necesitan, mucha atención. ¡Sí, muy bien! ¡Me encanta, pues ya lo dijo Baruch! ¡Muy bien!